¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero por qué hace eso? ¡Ay! Y todavía lo preguntas. ¡Vieja desgraciada! ¿Se habrá creído? ¿Y si sufre un accidente? Estamos en un segundo piso y se podría caer. ¿Por qué esa mujer siempre saca lo peor de mí? Aunque podría ser una muerte silenciosa y rápida. Buenas. ¿Lucho González? Sí, soy yo, pero... Lo que acaba de escuchar no fui yo, señor policía. Fue solo un pensamiento en voz alta. Que si conociera a mi suegra. ¿El mototaxi de abajo es suyo? Bueno, sí, se lo compré a... ¿Sabe que el mototaxi ha sido utilizado en un intento de secuestro? Señor policía, llévese a esta rata inmunda. Llévesela, métala en una celda y bote la llave. Este delincuente no merece estar bien. ¿Puede callarse? No me callo nada. Es hora de que pagues todo lo que has hecho. ¡Criminal! ¡Delincuente! ¡Infeliz! Señor, lo siento, pero va a tener que acompañarme a la comisaría. ¿Y por qué no trajo refuerzos, ah? Señora, tranquila. Solo queremos conversar con el señor, nada más. ¿Y qué tiene que conversar con un sicario? Hay que torturarlo y que diga quiénes fueron sus cómplices. Mejor vamos a la comisaría. Ahí voy a estar más seguro. Ah, sí. Tanto quisiste de yerno al pollo gordo que ya te desgraciaste la vida. Luchito, es que el policía me preguntó dónde vivías y cómo le iba a mentir, Luchito. Tranquilo, Félix. Todo está bien, todo está bien. Avísale, reina, ¿ya? Ya, ya, está bien. No te preocupes, ¿ya? Ya. Tú tranquilo, Luchito. Sí, sí, sí. ¿Puede salir bien, ah? Ya. Bien, noble ese Luchito. No le ha mencionado ni al Joel ni al Johnny. Por lo menos le hubiera echado la culpa al pollo gordo ese. Reina, no sabe lo que ha pasado. Ubícate, por favor, señora reina. No hay tiempo para formalidades. No, cuando te ubiques hablamos. Reina, pero escúchame, en este momento... No diga nada. Bueno, la señora emperatriz ya encontrará las palabras correctas para decirle en la noticia. ¡Oh, cómo me doy la cuaneta a remojármelo! Ahí está. Mamá, ¿y ese caramelo? Te lo voy a decir para que lo entiendas sin problema. Tu marido, ese c***, está detrás del secuestro. Con ustedes nunca me voy a poder fugar en paz hoy. Es que no sabíamos qué hacer, pejo. Mi carrera, mis sueños, mi futuro. ¿Cómo me voy a ver con mi puki si voy a tener que estar en la clandestinidad? Gracias, hermano. Lo necesitaba. A ver, se lo prendí de la Pixiris. ¿Y mi moto? Se la llevaron a la comisaría junto con tu padre, Luchito. ¿Se llevaron a mi viejo? Félix, por si acaso yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Ya, confíese, ¿qué estupidez cometiste ahora? ¿Por qué se lo llevaron si no tienen la culpa? Porque el mototaxi es a su nombre, tarado. ¡Arlen! ¡Ya! ¡Subnormales! ¿Quién secuestró la ave robusta de la chirle? ¿Ave? ¿Cuál ave hoy? ¡Pero te hagas el loco, corpación! ¿Johnny? Mamá, mamá. No sé de qué hablas, mamá. ¿Qué sabes, tonto? Tranquila. Tranquila, yo sé quién tiene la lengua floja. Ven acá, oye, fenómeno de la humanidad. Habla. Señora reina, me obligaron. ¡Cierra el pico, por eso! Qué luchito lindo, precioso. Te me vas a contar todo, ¿no? ¿Todo? Todo, titito. Cuéntame, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, estábamos caminando por la calle y de la nada apareció ese sujeto. ¿Tú caminando? A salud, hermano. ¿Cómo está? Estábamos tarde del mototaxi. ¡Pollo! ¿Qué cosa? Ok, ok, señoras y señores. Todo el mundo preparado. Porque llegó el baile de la bestia. Ahora vamos a dar... Uno menos. Yo hago hablar a Johnny. ¿Qué? Ven acá tú. Sí, leo. Ay, qué bueno que doña Francesca por fin se dé cuenta que la felicidad está más en dar que en recibir. ¿Qué? ¡No, no, no! ¡D Street! ¡Apóyame! ¡Ah, mamá! Mamá, mamá. ¡Mabú! iodly me desgracio, ahorita yo me desgracio. Me desgracio más. ¡Me desgracio más! Mabú. Má… Escálalo. ¡ package! Bueno, bueno, ya, la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ya, 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 ya. Ahora sí, ahora sí. Ya, ahora sí. Ya. Uno, dos, tres. Ya, ya, ya. Cintia, ya está. Bueno, a ver, ahora sí, ¿me pueden explicar qué es lo que está pasando aquí? ¡Jo, eso construyó mi ave robusta en su mototaxi! ¡Ah, sale acá! O sea, pero tú estás loco, hijo, ¿qué haces si fuese un pájaro? ¡Una fingidaza! ¡Al ave robusta, el pretendiente de la chirle! ¿Qué? Sí, 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 pero no pasó nada porque se escapó el chirle. ¡Sí, pasó algo! Vino la policía siguiendo la pista del mototaxi y como todavía estaba el nombre de Luchito, también se lo llevó a él. ¡Oh, a ti no se te escapa ni uno, no! ¡Yo cumplo con ti, Juan Marcos! ¡Dios mío, ahora qué hacemos! ¡Ay, tampoco te pongas así sufrida, es mi marido! ¿Y por qué no vamos a rescatar a mi papá? Sí, para que te encierren a ti, mejor. No, mejor yo no voy a ningún lado. Conociendo a mi viejo, se va a echar la culpa para que no nos atrapen a nosotros. Por favor, tampoco crean que Lucho es un tonto, así como que... Bueno, sí, la verdad que... ¡Vamos! Algo se podrá hacer. Después de ti, fijaos. Vamos, vamos. Vamos. Está bien, vayan a solucionar sus problemas y da vuelta ya. Oye tú, no se puede estacionar acá. Mueve tu cuerpo de carcocha. Oye, 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 ¿me estás escuchando? Oye, oye. Oye. Ah, ¿te haces el zorro? Ah, ya, ya vas a ver. No se puede estacionar acá. ¿Escuchaste? No se puede estacionar acá.